Hola mi gente, saludos para todos ustedes, mi nombre es Juan Torres y bienvenido de vuelta a Venezuela News. En este momento les tengo información de último minuto, porque ahora Corea del Norte dispara un misil balístico en el mar como reanudación de las pruebas balísticas. Sí señores, Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar el día de hoy domingo, dijeron sus vecinos, en una reanudación de pruebas de armas que se produjo cuando Estados Unidos y sus aliados están enfocados en la invasión de Rusia a Ucrania. El lanzamiento del misil fue el octavo de su tipo este año. Algunos expertos han dicho que Corea del Norte está tratando de perfeccionar su tecnología de armas y presionar a Estados Unidos para que ofrezca concesiones como el alivio de sanciones en medio de negociaciones de desarme estancadas durante mucho tiempo. Corea del Norte también podría ver la preocupación de Estados Unidos por el conflicto de Ucrania como una oportunidad para acelerar la actividad de pruebas sin una respuesta seria de Washington. El ministro de Defensa japonés, esta persona, dijo que el misil norcoreano voló unos 300 kilómetros a una altitud máxima de unos 600 kilómetros antes de aterrizar frente a las costas este de Corea del Norte y fuera de la zona económica exclusiva de Japón. No se ha reportado daños a embarcaciones o aeronaves. Si Corea del Norte llevó a cabo deliberadamente el lanzamiento del misil mientras la comunidad internacional está distraída por la invasión rusa de Ucrania, tal acto es absolutamente imperdonable, dijo a los periodistas. Cualquiera que sea los motivos, los repetidos lanzamientos de misiles de Corea del Norte son absolutamente imperdonables y no podemos pasar por alto el considerable avance nuclear y de misiles que en este momento está haciendo Kim Jong-un. Funcionarios de Corea del Sur dijeron que detectaron el lanzamiento desde el área capital del norte y expresaron profundamente preocupaciones y un grave pesar por ello. Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y altos funcionarios de Corea del Sur dijeron que el momento del lanzamiento durante la invasión rusa de Ucrania no es nada deseable para la paz y la estabilidad en el mundo y en la península de Corea, dijo la Casa Azul presidencial. El comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, más tarde el domingo, condenó el lanzamiento y pidió a Corea del Norte que se abstenga de realizar más actos desestabilizadores. Un comunicado dijo que el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Corea del Sur y Japón sigue siendo férreo. El lanzamiento se produjo un día después de que Corea del Norte diera su primera respuesta a la guerra de Ucrania en forma de un artículo de un analista del gobierno que expresó su apoyo a Rusia y criticó a Estados Unidos. La causa básica del incidente de Ucrania radica en la prepotencia y la arbitrariedad de Estados Unidos que ha ignorado los legítimos llamamientos de Rusia a las garantías de seguridad y solo buscó una hegemonía mundial y un dominio militar mientras se aferraba a sus campañas de sanciones, indicó el gobierno norcoreano. Además, esta persona que ven en pantalla, profesor de la universidad en Seúl, dijo que la administración de Brandon debe demostrar que mantiene un enfoque estratégico en la región del Indo-Pacífico, incluso respondiendo con severidad a las provocaciones de Pyongyang. Corea del Norte no le hará el favor a nadie de quedarse callado, mientras el mundo lidia con la agresión de Rusia contra Ucrania. Pyongyang tiene un programa ambicioso de modernización militar. La fuerza y la legitimidad del régimen de Kim Jong-un se ha atado a aprobar misiles cada vez mejores. El mes pasado, Corea del Norte realizó siete rondas de pruebas de misiles, un número récord de lanzamientos mensuales, desde que el líder Kim Jong-un asumió el poder a fines del 2011. Corea del Norte detuvo la actividad de prueba después del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno en China, su último gran aliado y canal económico. A principio de este mes, algunos expertos habían pronosticado que reanudaría los lanzamientos y posiblemente probaría armas más grandes después de los Juegos Olímpicos de invierno que se hicieron en este país del PSC. Entonces mi gente, en conclusión, ¿qué piensan ustedes sobre esta primera noticia? Donde el país de Corea del Norte por parte de Kim Jong-un dispara un misil balístico en el mar como pruebas militares que en este momento está haciendo el país norcoreano. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿qué piensas al respecto? Ahora bien, vamos a pasar con la segunda noticia y esto es Breaking News, porque Ucrania acepta dialogar con Rusia en la frontera con Bielorrusia. Sí señores, el presidente Zelensky ha informado que esta decisión se ha tomado tras negociar con el presidente bielorruso. El presidente ucraniano ha confirmado que las delegaciones negociadoras de Moscú y Kiev se reunirán en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat. Zelensky ha informado que esta decisión se ha negociado con el presidente bielorruso, Lukán Keshko, con quien ha mantenido este domingo una conversación telefónica en la que acordaron que el encuentro se lleve a cabo sin condiciones previas. En contrapartida, el presidente bielorruso se ha comprometido a que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje. Las conversaciones y el regreso de la delegación ucrania, afirmó Zelensky en su canal de Telegram. En este mismo domingo, Rusia envió una delegación a Bielorrusia para negociar con Ucrania un acuerdo de cese de hostilidades. Sin embargo, el propio Zelensky ya había remarcado la noche anterior su negativa a acudir a este tipo de encuentros, si estos se celebran en suelo bielorruso, nación a la que acusa de participar activamente en la invasión rusa. Asimismo, el mandatario ucraniano había insistido en ofrecer a Moscú otros foros como Polonia, Turquía o Azerbaiyán, Varsovia, Estambul o Bakú. Hemos ofrecido a Rusia mantener conversaciones en estas ciudades o cualquier otra ciudad donde no se estén lanzando misiles contra Ucrania. Ambos países han alcanzado por fin un acuerdo y celebrarán dicho encuentro en la frontera con Bielorrusia, en un intento por alcanzar la paz y ponerle fin a la invasión rusa que se inició tras el reconocimiento ruso de la independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lungkab. Previo a esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de no aprovechar la oportunidad de las conversaciones que quería celebrar en Bielorrusia, país donde Rusia lanzó parte de su invasión a Ucrania. La delegación rusa está en la ciudad de Bielorrusia de Gozmel y está dispuesta a negociar con los representantes de Kiev. Estos demostraron incoherencia, no han aprovechado hasta ahora esta oportunidad, declaró el dictador Putin, durante una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Nafali Bennett, según un comunicado del Kremlin. El presidente ucraniano, antes de este nuevo anuncio, dijo este domingo que su país está dispuesto a dialogar con Rusia, pero rechazó que las conversaciones sean en Bielorrusia y cualquiera otra ciudad en un país desde el que no nos lance misiles está bien para nosotros, dijo el presidente ucraniano, acusando a Bielorrusia de servir de plataforma a Moscú para la invasión contra Ucrania. En este momento, Putin está furioso, pensó que toda la guerra sería fácil y que todo esto sería en 1 a 4 días, tuiteó esta persona, quien también es ex jefe de defensa del miembro de la OTAN Estonia. Sin embargo, el plan del ejército ruso parece haberse visto frustrado, pues tanto el presidente de Ucrania como miles de hombres han empuñado sus armas para defender a su nación. Esta persona aseguró que los miembros rusos solo tienen suficientes cohetes letales para 3 o 4 días y ante las sanciones impuestas, estos no podrán reemplazar su armamento, obligándolos a agotar existencia. No hay suficientes armas, decía el informe de inteligencia en dos lugares diferentes. Si Ucrania logra mantener a raya a los rusos durante 10 días, entonces los rusos tendrán que entrar en negociaciones. Para finalizar con esta noticia, ¿qué piensan sobre esta información que acaba de salir a la luz, en el cual Zelensky o la delegación ucraniana acepta dialogar con Rusia en la frontera con Bielorrusia para lidiar con esta situación ante la invasión ilegal que está haciendo Vladimir Putin? Déjame tu opinión en los comentarios, mi gente, ¿qué piensas al respecto? Vamos a compartir este video a través de las redes sociales por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en el país sobre Corea del Norte y sobre las negociaciones que se va a hacer entre Ucrania y Rusia en la frontera con Bielorrusia. Entonces, si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive mi gente, un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video, regálame un gran like como forma apoya este canal y por supuesto, te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. Adiós.